La buena noticia es que el Parlamento acaba de aprobar la reforma laboral, que en el trámite parlamentario ha empeorado el decreto que aprobaron el 3 de febrero y que además puede tener efectos o consecuencias, creo que graves las tiene, también sobre esta tarea que es tan importante como la formación para el empleo.